El ladrón de ilusiones Pero las cosas del cariño no hay nadie que lo gobierne Tú me decías que me querías y no hagas cajado de la mente Te prometí ser un castillo y un balazo de cristal Y fueron pasándolo años y nunca me traíse nada Tú me decías con mis sentimientos, tú me sigas y parcerás Por eso comiendo yo, porque no pasamos días como el gato y el ratón Como la noche y el día, como el poli y el ladrón Porque no pasamos días como la luna y el sol El ladrón de ilusiones y no a ti te llama Te vas por la vida destrozándome el alma No te das cuenta que con tus decisiones Te vas separando nuestros dos corazones Te darás ilusiones y no a ti te llama Te vas por la vida destrozándome el alma No te das cuenta que con tus decisiones Te vas separando nuestros dos corazones Yo te iba con tus amigos y yo tenía que esperarte Y me quedaba sola en casa y no pasaba ya a buscarme Me pasaba la noche en vela y no lo quitaba por besarte Me prometiste un castillo y un balacio de cristal Y fueron pasando los años y nunca me traíste nada Jugarse con mis sentimientos, con sus mentiras y parcerás Por eso comprendo yo Porque no pasamos días como el gato y el ratón Como la noche y el día, como el poli y el ladrón Porque no pasamos días como la luna y el sol El ladrón de ilusiones y no a ti te llama Porque vas por la vida destrozándome el alma No te das cuenta que con tus decisiones Te vas separando nuestros dos corazones Te darás ilusiones y no a ti te llama Porque vas por la vida destrozándome el alma No te das cuenta que con tus decisiones Te vas separando nuestros dos corazones No te das cuenta que con tus decisiones